Felicitaciones y Futuro de Colombia rindió homenaje a su fundadora y exaltó la labor social que esta viene realizando durante los últimos 12 años. Dicen que los homenajes se hacen en vida y esto lo tienen muy claro las personas que hacen parte de la Fundación Futuro de Colombia, al reconocer y exaltar la labor que su fundadora y directora Liliana Mejía ha venido desarrollando durante los últimos 12 años. La verdad que esto es increíble, me tiene sentimental, me tiene alegre, me tiene, como te decía ahora, muchos sentimientos encontrados. Liliana Mejía es una mujer llena de compasión por el más necesitado y vulnerable, con ganas de ayudar pero también de enseñar a emprender y quien con su ejemplo demuestra que no importa si tiene mucho o tiene poco, lo importante es ser una ayuda idónea para los demás, pero sueña con tener un espacio apto tal y como esta generosa fundación se lo merece. Nosotros estamos en un espacio donde realmente es un corredor con locales, gracias pues a la plaza de mercado, al centro integrado que nos permiten hacer todo esto, pero no son las mejores condiciones, porque el alimento va en el piso y ahí es uno agachado, escogiendo, seleccionando, las mamás haciendo una fila, no hay donde sentarse, no hay un baño, entonces pues es lamentable esto. Entonces lo que queremos es tener un espacio, una bodega o una casa, que lleguen las mamás, se sientan cómodas, que tengamos un congelador, un refrigerador, porque tampoco lo tenemos. Nos ha tocado dejar donaciones de cárnicos porque no tenemos donde guardarlas y la oficina es muy pequeñita. Es un homenaje a quien se lo merece, a la señora Liliana Mejía Gómez, en honor a toda la labor que ella ha hecho durante estos 13 años. Entonces las madres cabeza de hogar y el personal discapacitado que ella maneja en la fundación quiso hacerle ese homenaje a ella. Fue iniciativa de todas estas personas a las que ella durante tantos años ha acompañado y ha apoyado, donando el mercado, con charlas, con todo lo que ella desde la fundación puede trabajar en la ayuda de ellos. Cerca de 170 familias aplauden y reconocen este tipo de labores, que de maneras desinteresadas se unen para juntas salir adelante. Ustedes, queridos, feliz Navidad, muchas gracias, los quiero muchísimo.